Hola, ¿cómo están? Hoy vengo con un vídeo nuevo hace tiempo en Youtube me tope con un anti-bronny, y adivinen, tiene 10 años al principio pues como insultaba sin argumentos válidos, solo sus vídeos son palabras obscenas, repite el insulto una y otra vez, este intento fallido de troll tiene argumentos nada válidos como, los bronny son maricas, o yo soy macho y no veo esa mariconada, estos son los pocos argumentos que tiene solo dice eso, ayer una amiga llamada Micaela o también conocida como CupidaFlicky600, descubrió el Facebook de este niño, como verán lo agregue a mis amigos para cutearlo, además que, solo en el chat ayer hubo una charla entre todos y el pendejo hizo un vídeo sobre el evento de Mica, insultando dice que es macho y no sabe los nombres de los aparatos sexuales ni nada, además Cupida supo que vive con sus abuelos jajaja, si estás viendo este vídeo te digo algo de como criticar, el mejor critico en lo cuento, según mi opinión es VirtuaCher2600. VirtuaCher2652, el usa palabras obscenas cuando es necesario, y es gracioso, pero cuando le volteas la tortilla a Sonix90Full, solo libera más insultos, y sabías palabras, que dijo mi amigo, Ken Misuariun, si comentamos sus vídeos le damos poder le damos más fe en sí y logramos que se le suba el ego a la cabeza, bien dicho ya que este niño yo solo pienso que quiere llamar la atención, además le pedí ser amigo de él por las buenas y ya saben que respondió, no me importa no quiero ser amigo de un puto, en conclusión, este niño solo quiere llamar la atención y si quieren, para que deje de putear bloqueenlo así de fácil, además te digo algo Sonix90Full o Sebastián Arroyo, cómprate una vida, bien aquí me despido, adiós.